Miroslava Bautista, gerente de ventas del hotel Hyatt Place, dio a conocer que el reciente hotel inaugurado en San José del Cabo, con una inversión de 27 millones de pesos, ofrece poco más de 50 empleos dentro de las características de este nuevo proyecto en la localidad que está diseñado para atender a viajeros multifuncionales de negocio. Placer cuenta con 175 habitaciones, con una ocupación que a la fecha dijo continúa creciendo. El pasado 10 de diciembre, esta es una propiedad de, se le llama inversión compartida, de Inventure, en donde una empresa mexicana de la ciudad de Mexicali, Hermosillos y Asociados, hizo esta inversión con Hyatt, es decir, la inversión es 50-50, y bueno prácticamente este es un hotel dentro del portafolio de la cadena Hyatt, que tiene varias marcas y submarcas, como es el Park Hyatt, Hyatt Grand, el Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt Place y Hyatt House, entre otros, Andas, que es una de las marcas más trendy de, que maneja Hyatt, pues está el Hyatt Place. Y Hyatt Place es, en su categoría, lo llaman un Select Service, es decir, no es un Full Service, no es un hotel todo incluido, no es un hotel que de cierta forma cuente con spa, cena, perdón, restaurantes para five dining o algo así. Es un hotel que combina lujo, comodidad, pero también a un precio muy accesible. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad, para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que generen un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador, Isaías González Cuevas.